¿Cómo trabajar con técnicas de creatividad? Hoy vamos a aprender cómo trabajar con técnicas de creatividad. Ya sabemos que la creatividad es una de las partes más importantes de todos los procesos de innovación. Es necesario aprender a utilizar técnicas de creatividad y es necesario empezar a aplicarlas. Así que en este taller lo que vamos a hacer es usar técnicas de creatividad aplicadas a nuestras empresas. Estamos en un mundo cada vez más competitivo y más complejo. Es verdad que el sector turístico, el sector de materiales, todas estas áreas que sin lugar a duda en Benicia están influyendo de manera importante pueden aplicarse. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está moviendo. Al final el sector turístico está innovando en muchísimos campos. Y nos guste o no nos guste vienen empresas jóvenes con nuevas ideas y que nos obligan de alguna manera o de otra a movernos. Grandes cambios como el sector de la construcción que antes era un gran motor en toda esta zona ha tenido que cambiar de manera radical. Esto nos obliga a tener que mirar a otros sitios y tener que mejorar y cambiar las cosas. Así que la creatividad sin lugar a duda puede ser una grandísima herramienta que podemos utilizar en los procesos de innovación para cada vez ser más competitivos y poder luchar en un mundo cada vez más complejo.